Bienvenidos a RogniOnline. En nuestro curso de Cero Bachiller comenzamos con nuestro primer módulo de ecuaciones. Por las mismas recomendaciones y los mismos simuladores que se encuentran disponibles en la red y en la página de Cenecit, estamos trabajando con la parte de aplicaciones, es decir, ecuaciones con situaciones aplicadas a la vida real. Nuestro primer ejercicio de este módulo es el siguiente. El crecimiento de una bacteria está definido por la ecuación, leemos, C sub T es igual a C sub cero por K elevado a la T menos uno. Con una condición de T mayor o igual que cero, donde, y vienen unas opciones o unas condiciones que nos van a ofrecer para completar la ecuación. Antes de nombrar las condiciones rápidamente les explicamos que la ecuación, el C sub T significa cantidad de bacterias en el tiempo, el C sub cero vendirse en la cantidad inicial, la K es una constante perteneciente a la ecuación, y el tiempo, en este caso el T mayor o igual que cero, es una condición lógica de existencia del tiempo, dado que el tiempo siempre arranca o inicia en cero. Ahora sí las condiciones. Primera condición dice, el conteo C sub cero se inicia en cien bacterias. Excelente este dato porque nos ayuda a complementar parte de la información de la ecuación que no tenemos. En la segunda condición nos dice, que la constante de crecimiento K, dado que esto aumenta en el tiempo, es 5 cuartos. Otro dato excelente porque era el otro dato que nos faltaba, quedando solamente la T del tiempo para trabajar con ella. En la tercera condición nos aclaran algo sumamente importante, donde nos dicen que el tiempo T ha estado en días. Es importante porque a veces nos dan para trabajar en una unidad y al final tenemos que responder en otra. Pero en este caso el problema será todo en días, dado que la pregunta es, ¿cuál será la población de la bacteria en 4 días? Este problema lo que tenemos que realizar es como ya nos dan la información completa de la ecuación, dejando la T solamente para reemplazar, tomamos el tiempo en el cual quieren las bacterias, y simplemente se reemplaza en la ecuación y hacemos los cálculos manuales. Por supuesto las opciones son, literal A, 51,20 bacterias, literal B, 101,95 bacterias, literal C, 195,31 bacterias, y literal D, 244,14 bacterias. Es importante siempre mantener la vista sobre la respuesta porque ellas nos pueden ayudar a finalizar el ejercicio más rápido. En este ejercicio lo notaremos, pero vamos a explicar primero cómo hacer el proceso. Pasamos entonces a la solución, donde reemplazamos el T4, sería C4 ahora es igual, reemplazamos C0, que vale 100, me lo da el problema, lo coloco en la ecuación, lo ven en pantalla, por 5 cuartos en paréntesis, cuidado porque está elevado un exponente, y en la T colocamos el 4 que nos refieren de los 4 días menos 1. Quedará entonces 100 por 5 cuartos todo el cubo. Por ser una división encerrada en una potencia, ese cubo se separa o se puede individualizar para cada uno, quedará 5 al cubo sobre 4 al cubo. Este proceso de cálculo manual se puede hacer de diferentes maneras. Nosotros vamos a sugerir hacer primero la división de 5 al cubo, que es 125, lo estamos indicando en este momento, y 4 al cubo que es 64, para luego multiplicar por 100. Dado que si multiplicamos por 100, el número o el numerador va a aumentar mucho, y más fácil es la división de esa fracción, y luego por 100. Solamente una sugerencia. Para no hacerlo de manera tan directa, dado que no pueden usar calculadora en la prueba, vamos a hacer entonces la división manual, o lo que se conoce como la división larga. Comenzamos. 125 dividido por 64, tocaría a 1, dado que el 125 tiene que bajar completo, 1 por 64 lo ponemos muy detallado, quedaría menos 64. 125 menos 64 toca a 61. Como 61 es menor que 64, viene la coma decimal, y por supuesto el 0 para complementar 610. En este momento, ya uno puede quizás intuir alguna respuesta de las opciones que tenemos, porque como se va a multiplicar por 100 y es 1 coma, sabemos entonces que va a dar un poco mayor que 100. O sea que puede ser la opción B, 101,95, pero desafortunadamente también tenemos la opción C con 195. Puede ser cualquiera de las dos en este momento. Pero definitivamente descartamos la A y descartamos la D, ya que no corresponderían a la multiplicación. Por lo tanto, sacamos entonces un decimal más. Al ser 610 para 64 tocaría 9, dado que 9 por 64 toca 576, que es lo más cercano que puede llegar a 610. Ya con 1,9, ya multiplicado por 100, sabemos que va a dar un poco más de 190, definitivamente la opción C. Podemos decir que el ejercicio ha terminado, pero para poder verificar que quede exacto, continuamos entonces con la división. Se les recomienda en la prueba que si ya tienen una respuesta y están seguros de ella, no necesariamente tienen que terminar la división y pueden continuar el siguiente problema si ganan algo de tiempo. Dado el video y que queremos hacer algo bien, bien completo, continuamos. Tocaría entonces, como queda, al 9 por 64 nos quedará menos 576. Al restar del 110 nos queda 34. Obviamente colocamos otro 0 para el siguiente decimal, en este caso la centésima sería 5, 5 por 64 nos daría menos 320, lo más cercano al 340, se resta queda 20. Colocamos el 0, sería 200, tocaría entonces a 3 por 64, que nos daría menos 192, lo más cercano, quedaría solamente 8. Para completar, un decimal más el cuarto decimal, lo que sería la 10 milésima, colocamos el 0, sería 80, para 64, como está bastante cerca, tocaría a 1. La resta sería el último residuo, sería 16. Como pueden ver, es 1,9531. Al regresarlo a la ecuación por 100, da perfecta la respuesta, 195,31 bacterias, y esto nos certifica que todo el proceso está bueno. Gracias por su atención, continuemos con la lección número 2.